A pocos días de que se tome la decisión final en el Congreso sobre su caso, Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación, solicitó a Patricia Benavides, la actual representante del Ministerio Público, convocar a una junta extraordinaria de fiscales supremos en entrevistas previas al medio informativo La República. La exjueza suprema expresó su opinión de que la denuncia constitucional en su contra, iniciada por la subcomisión de acusaciones constitucionales, se basa en la falta de investigación del expresidente Pedro Castillo en el caso Biodiesel. Crea un precedente peligroso para la administración de justicia. En el oficio, cursado este lunes 22 de mayo hacia el Ministerio Público y difundido por el medio Epicentro TV, la exfiscal precisó a Benavides que, en atención a que ha sido citada al Congreso de la República para este jueves 25 de mayo, donde se votará la denuncia constitucional que se le ha formulado y en la que se propone su inhabilitación por el término de cinco años, solicitó que tenga a bien convocar en el más breve plazo posible una junta extraordinaria de fiscales supremos. Esto informó. Con esta reunión, Ábalos espera que se analice y apruebe un texto de pronunciamiento de esa máxima instancia administrativa del Ministerio Público. Por ello, ese pedido ha sido rotulado como urgente, a fin de que se atienda su solicitud con la premura que amerita una inhabilitación de toda función pública a la que será sometida en tres días. Asimismo, consideró que la medida que se intenta tomar en el Congreso es un hecho además de injusto en lo personal, que podría resultar en un claro atentado contra la autonomía e independencia institucional y un menoscabo del régimen democrático. Si bien hasta la fecha no se ha anunciado que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, haya respondido o tomado acciones respecto a este documento, se espera que lo haga pronto, sobre todo a fin de desacreditar las dudas respecto a las supuestas intenciones de perpetrar su mandato hasta el 2027, con apoyo a la Junta de Jueces Supremos. Un informe de Hiderbrandt en sus 13 explicó el último sábado que Benavides estaría a que se realicen a la administración de los fiscales supremos Horaida Ábalos y Pablo Sánchez desde el Congreso, a fin de que, apoyada en la recientemente publicada ley, un fiscal provisional, los cuales son nombrados por ella, pueda ocupar el cargo de juez supremo. Esto informaron, para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este video para apoyar este canal. Yo soy Jack News con las noticias más relevantes del Perú. Gracias por ver el video.